Bienvenidos a esta sección de brazos. Comienza calentando con esta barra, coge 5 kilos a cada lado y no tengas prisa por subir los pesos. Cuando termines la serie, fíjate en el vídeo y cambia de agarre. Eso supone que a tu brazo derecho vas a soportar casi toda la carga de la barra. Cuando termines, haz lo mismo con la otra mano. ¡Suscríbete al canal! Ahora igual, para tríceps vamos a tener 3 ejercicios consecutivos. El primero implica bastante abdomen. En el segundo ejercicio, ahora apoyamos los pies. Observa la espalda. Y en el siguiente ejercicio apoyaremos los pies en el suelo. Insisto, sigo calentando con la barra Z y 5 kilos por lado. Combinación de estos dos ejercicios, quiero que los codos calienten bastante bien porque vamos a ir aumentando y repitiendo este ejercicio varias veces. ¡Gracias! 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 Técnicamente este ejercicio es complejo porque necesito inclinarme con la espalda bien segura y recta hacia adelante, manteniendo la parte del húmero en vertical con el suelo. Intenta que la barra llegue casi a tu mandíbula. Para esta serie os recomiendo que lo tengáis todo previsto. Necesito la barra Z y el disco, en mi caso, de 15 kilogramos. Comienzo con pre francés, con el disco real realizo después bice, con ese mismo disco vuelvo a hacer trice y con la barra con la que empecé termino realizando un curl de bice. Ahora me levanto, cogeré el disco para realizar un biceo. ¡Gracias! Seguido de trice, en el próximo ejercicio este mismo disco lo emplearé para el trice. ¡Gracias! 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 Como dije antes, no es el último ejercicio. Ahora cojo la barra con la que empecé para realizar bíceps. ¡Gracias! 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 Ahora la cosa se complica un poco más. Voy a realizar seis ejercicios seguidos. Para este ejercicio utilizaré la barra Z con 15 kg, la barra romana con 10 kg a cada lado y un disco de 15 kg. El primero, como podéis ver, es el pre-francés con 15 kg. En este segundo ejercicio utilizo las barras romanas e intento hacer 10 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! Y ahora me voy al disco y me hizo triste espumado tipo pre-francés. ¡Suscríbete al canal! Cuando termine este ejercicio, vuelvo a la barra Z y en vez de realizar tríceps, comienzo con el músculo antagonista. Como veis, para los mismos puestos voy a realizar el músculo opuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a la barra romana y realizo tríceps. En la barra romana y realizo tríceps. En la ronda anterior lo utilicé para bíceps. ¡Suscríbete al canal! 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 Para terminar, utilizo el disco para realizar estos vices Observa la posición relativa de la polea, o del peso Como en vez de mover los kilos, soy yo el que se desplaza Manteniendo esto en tensión continua Sin descanso Realizo la extensión de tríceps normal y corriente Agarre prono Adelanto una pierna para desplicar el abdomen Y cuando extiendo, me desplazo hacia detrás Normalito Algunos me preguntarán que por qué este ejercicio a estas alturas El peso no es precisamente elevado El requerimiento técnico si es elevado La implicación de abdomen bastante alta Pero sería demasiado fácil haberlo puesto al principio Y el objetivo de hoy Es la hipertrofia De la creerimiento técnico si es elevado a la parte de la cabeza ¡Suscríbete!